En San Francisco, Yosucuta, cada 6 de enero, se celebra al Santo Aniño de Atocha. Toda la comunidad se reúne para hacer grande esta fiesta. Paisanos radicados en la Unión Americana, paisanos que viven en la comunidad, se encargan de recibir a toda la gente que llega a visitar este hermoso pueblo. Con banda, con bailes, con calendas, con cofradías, con todo. Cada año esta fiesta se está poniendo más grande, amigos. Les comparto un poquito de cómo se vivió la fiesta en San Francisco, Yosucuta, Guajuapan, Oaxaca. Recuerden, amigos, que somos Tiki Producciones y andamos recorriendo la Mixteca Banda. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias por ver! 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 Yo le decía a la derecha. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!